Hola amigos de Cerodino, estamos acá en la plaza de nuestro querido pueblo para solicitarles, pedirles que el 22 de octubre nos acompañen con su voto para el verdadero cambio en Cerodino, porque la política es un compromiso, una vocación de servicio, no una forma de vivir de ella, porque somos el verdadero cambio, porque nosotros queremos el bien para nuestro pueblo, porque no sirve pagar un voto, porque nosotros el 22 de octubre tenemos que llegar a la comuna, porque el cambio comienza con tu voto y Cerodino lo necesita. Por eso este 22 de octubre vota la lista de Cambiemos.